¿Qué tal amigos de Zona Mujer? Bueno pues el día de hoy estamos también aquí ya continuando con lo que estábamos hablando el bloque pasado con el Dr. Mario Acevedo, bueno de cómo tratar las lesiones, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito algo más práctico. Doctor, cuéntenos ahí a todo el público que nos está viendo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, buen día Ediris, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Zona Bunker y a todos los televidentes. Nuevamente andamos por aquí ya tratando de explicar un poquito más lo que consiste el tratamiento médico para los pacientes ya entrando una vez que tenemos ya alguna lesión, ¿no? Ya como habíamos mencionado, ¿qué es importante? Bueno, pues que nosotros acudamos al facultativo como habíamos mencionado. Una vez que ya tienes una lesión, identificar la lesión, ¿en dónde se encuentra esta lesión? ¿Qué tipo de músculos están afectados? Si esos músculos te afectan al realizar movimientos de la vida cotidiana, si esos músculos te afectan o esas zonas articulares te afectan para dormir. Incluso hay pacientes que les digo, bueno, ¿puedes dormir? Y dicen, no, pues no puedo dormir, ¿no? Cualquier movimiento me causa dolor o simplemente al subir escaleras o cuando estoy lavando los trastes o cuando estamos trapeando, etcétera, ¿no? Es importante identificar la zona y darle un tratamiento específico, ¿no? Independientemente de, como te dije, el diagnóstico, el médico ya decidirá qué tipo de tratamiento médico. Muchas veces el tratamiento médico es necesario. Algunos pacientes que suelen tomar homeopatía, algunos pacientes que toman medicina naturista y de eso precisamente vamos a hablar un poquito, ¿no? ¿Qué pacientes a lo mejor no pueden tomar tanto tratamiento médico, tanta medicación oral? Hay pacientes que no les gustan las inyecciones, hay pacientes que sí les gustan las inyecciones. A veces, anteriormente, los adultos mayores generalmente están acostumbrados a... ¿Los remedios? Sí, a los remedios. A veces se untan hierbas, hacen lo que sea con tal de estar bien. Y a veces también algunos padecen otras enfermedades como gastritis, problemas estomacales, problemas de esófago. Eso nos inhibe un poquito la atención con medicamentos, ¿no? Entonces, por eso también utilizamos lo que es la terapia coadyuvante, ¿no? Que en este caso podríamos apoyarnos nosotros como médicos facultativos de las fisioterapias, que son un apoyo a la recuperación del paciente, ¿no? Acortar el tiempo de evolución de la enfermedad, los reincorpora mucho, les da muy buena evolución, les quita el dolor en agudo. A pacientes que tienen dolor en crónico, que esto significa agudos, digamos, cuando es más reciente el dolor y crónico es cuando ya tenemos mucho tiempo, ¿no? Ya con este tipo de enfermedades. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito de la cápsula de hoy. Ok. ¿Esta también lo que vamos a ver es cómo se llama? En general es fisioterapia, ¿no? La fisioterapia es todo lo que nos va a apoyar a nosotros sin medicación para poder ayudar a las patologías médicas, ¿no? En específico ahorita vamos a hablar de lo que es el ultrasonido. El ultrasonido es un tipo de fisioterapia que trabaja mediante distintas situaciones, como su nombre lo dice, ondas de ultrasonido, o por supuesto que son imperceptibles para el oído humano. Esto ya radica en la capacidad de los hertz que son auditivos para el oído humano. Y por supuesto que estos son hertz muy bajos, ¿no? Porque si no al rato causarías una lesión. Entonces, generalmente se usan equipos, el equipo debe ser especializado. Esto depende mucho del equipo que nosotros con el que estamos trabajando, que sea idóneo. Y generalmente muchos de estos equipos ya traen programas y nosotros podemos también hacer programas manuales para poder disminuir los procesos patológicos, ¿no? En base al tipo de lesión, ya sea agudo, crónico, por un trauma, etcétera, ¿no? Ok. ¿Qué te parece, doctor, si comenzamos, tú cómo inicias, bueno, este tratamiento a tus pacientes y nos vas explicando en qué, todo lo que vas a hacer? Claro. Como habíamos mencionado, algo muy importante es el diagnóstico. Como yo manejo mi práctica clínica, es por supuesto la historia clínica a los pacientes, eso es muy importante, y hacerles un diagnóstico correcto, explicarles al paciente la patología que tienen, eso es extremadamente básico, decirles lo que tienen para que también nosotros como pacientes podamos comprender el porqué del tratamiento, ¿no? Y por qué la importancia y el apego que nosotros debemos de tener para llevar una buena calidad de vida, ¿no? Una vez que les damos el diagnóstico, ya les especificamos el tratamiento. Hay pacientes que nosotros seleccionamos para que puedan tomar terapias coadyuvantes, como el caso de la fisioterapia. Dentro de la fisioterapia hay muchas. Ahorita vamos a hablar únicamente de lo que es el ultrasonido, porque es muy práctico, es muy accesible para todos los médicos, y es muy común, es algo muy común y nosotros a veces vamos y no sabemos ni cuál es el efecto, porque a veces dicen, es que no siento, los pacientes te dicen, es que no siento nada, ni me estás haciendo nada, ¿no? Pero no, en realidad esto es más profundo, es a nivel de tejidos, es qué tanto penetra el ultrasonido a nivel de las capas de los tejidos, y ahí es donde se da el resultado, ¿no? Y se transmite en una mejora del dolor, eso es lo, ahí puedes entender mucho al paciente. El mismo paciente decide seguir su tratamiento con las fisioterapias, porque además del tratamiento médico, mejoran la patología, ¿no? Pues vamos a hacer un esquema breve, vamos a tomar el ultrasonido, el ultrasonido es un equipo médico ya preestablecido, y cuenta con un cabezal, que el cabezal es lo que vamos a, con lo que vamos a trabajar, esto, esto como ya hemos dicho, trabaja mediante ondas ultrasonicas, es importante que nosotros tengamos un medio conductor, se hace una programación del ultrasonido, que eso ya es en base al facultativo, ya programamos la, por ejemplo, por decirlo así, ahorita tenemos a Jocelyn aquí que nos va a apoyar, y ya podemos ver, por ejemplo, si ella tiene una lesión de espalda, tuvo una contractura a lo mejor en los músculos dorsales, el músculo dorsales es un músculo muy amplio de toda la espalda, tanto que está en ambos lados, entonces nosotros es importante que mediante el utilizar este tipo de cabezal, es importante mencionar que nosotros no debemos de dejarle todo a la fisioterapia, debemos entender que esto es parte de un tratamiento médico, no lo es todo, hay muchos pacientes que me ha tocado a mí en la práctica clínica, al cual ellos se van a fisioterapias, a fisioterapias, a fisioterapias, a fisioterapias, y no acuden a un tratamiento médico, entonces esto prolonga a veces la recuperación, y no nos deja a nosotros que evolucione mejor el paciente, porque solamente se lo dejas todo a la fisioterapia, entonces es muy importante comprender eso, que necesitamos tanto el aspecto médico como el aspecto de fisioterapia, que es también excelente, es importante poner un medio de transmisión para que la onda se concentre en el tejido, y no se disemine afuera del cabezal, por eso es que utilizamos un gel, los estudios dicen que los geles, mientras más de consistencia gelatinosa sea, es mejor, entonces nosotros localizamos la zona, en este caso vamos a elegir lo que son todos los directores lumbares y parte del trapecio, y programamos el tiempo, aproximadamente ya eso lo determina el técnico que va a realizar la fisioterapia, se coloca, le avisamos al paciente que va a sentir un poquito de frío, y los movimientos se hacen circulares, no debemos de dejarlo quieto porque puede quemar, y lo vamos diseminando, ¿sientes Jocelyn? ¿sí o no? Sí. ¿Qué sientes? Platícanos. Eso, se siente calentito, es importante el contacto con el paciente, si nosotros despegamos, el cabezal suena, ¿sale? Entonces eso nos permite, por eso es importante también el equipo que utilicemos, el equipo que utilicemos nos va a permitir avisarnos que estamos dando la fisioterapia bien, ahí lo levanté y se apaga, ¿sale? Entonces esto nos va a trabajar mediante ciertos sistemas, mediante ciertas técnicas que es la cavitación y la transmisión acústica, los estudios nos dicen que este tipo de mecanismos de acciones que tiene en conjunto, se transmiten en beneficio de la recuperación del paciente, ¿no? Ya hablaríamos en otra cápsula a lo mejor lo que significa la cavitación y la transmisión acústica, es un poquito más de física eso, y no queremos aburrir a los televidentes, pero esto en general, combinado con la electroterapia, a veces utilizar también lo que es parafina, a veces lo que es el mismo, el mismo, los ejercicios de estiramiento, terapia de contraste, alternar frío con calor, y trabajamos la zona, el mismo equipo ya una vez que lo programamos, para que nosotros nos podamos concentrar en el tratamiento médico, nos va a avisar cuando ya terminemos el ciclo, y nosotros ya suspendemos, y nos vamos a otra área, entonces es siempre importante con el paciente decirle que no le quema, Jocelyn te quema, que te gusta la sensación, entonces ya aquí lo podemos alternar con masajes terapéuticos, etc., ya eso depende mucho de la manera de tratar, lo importante es seguir con el movimiento para no quemar a Jocelyn, y al rato que se vaya toda enojada de la consulta, y no vuelva a nunca jamás, entonces es muy importante la interacción con el paciente, parte de todo esto lo hace el equipo. Estos ciclos aproximadamente que me estabas comentando, ¿cuánto duran? Esto generalmente lo vamos programando, pueden ser según el tipo de patología que tengas, por eso es importante la evaluación del facultativo, pueden durar hasta 25, 30 minutos, o menos, según la región también, si tenemos un área amplia, el tiempo de duración va a ser mayor, por supuesto, porque tenemos que abarcar, el ultrasonido trabaja mediante los límites de los tejidos, es decir, a lo mejor en donde está lo que es el tejido celular, la grasa, el músculo, la fascia, se dice que este tipo de equipos trabaja muy bien con todos los tejidos que tienen colágeno, ya habíamos hablado un poco del colágeno en la cápsula pasada, ya podemos entender un poquito más, entonces los tejidos que tienen colágeno, pues son los ligamentos, los tendones, las fascias, y ahí es donde realiza lo que te he comentado yo, que es la cavitación y la transmisión acústica, y se torna en una, ya es hablar de canales de calcio, y otros detalles más bioquímicamente, más específicos, se torna en una disminución de la inflamación, y al disminuir la inflamación, por supuesto, se traduce en una mejora del dolor. Ok, doctora, pues solamente para todas las personas que nos van a ir en casita, en cito, ya el máximo de tiempo, ¿no?, que dura esto, ¿cuánto es? Generalmente, es lo que te comentaba yo ahorita, la fisioterapia, préstame un papelito para limpiar la blusa, si no se va a manchar la blusa, la fisioterapia dura según lo que le vayas a hacer al paciente, eso no te podría yo decir exactamente cuánto dura, porque al menos nosotros individualizamos mucho a cada paciente, nosotros individualizamos en cuanto a lo que se le va a hacer, si vamos a conllevar electroterapia también, que es otra modalidad de esto, yo creo que algunos de ustedes ya lo vieron, es eso de los toquecitos, que incluso hasta en la tele luego ha salido, que póntelo en el abdomen y te marca los cuadritos, pues eso en realidad no es así tan funcional, no debemos dejar de hacer ejercicio, y ponernos eso que nos da toques para que nos marque el abdomen, eso es algo parecido más o menos en la electroterapia, entonces imagínate, si nosotros tomamos un poquito de ultrasonido, le damos un poquito de electroterapia, le vamos a poner parafina también, que es otro método de fisioterapia, si nosotros le vamos a dar un masaje terapéutico, si nosotros vamos a utilizar terapia térmica, terapia de contraste, por eso se le dice al paciente, que generalmente nuestras fisioterapias duran como mínimo 40 minutos, y se puede extender hasta una hora, es un tratamiento muy individualizado con cada paciente, nosotros tenemos ese cuidado para con ellos. Ok, bueno pues yo voy aquí a seguir platicando un poquito con el doctor Mario, nosotros vamos a seguir, no te despegues, nos seguimos aquí en Zona Mujer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!